Bienvenidos sean todos a una nueva emisión de Canal 49. Como cada jueves es un placer saludarlos a todos y agradecerles que se den su vuelta por aquí. Antes de continuar no olviden suscribirse al canal, invitar a más aficionados a hacerlo y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos videos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter e Instagram y próximamente estaremos en Twitch. Ya les estaré avisando de esta nueva plataforma. Pero bueno, hay noticias y muy buenas esta semana para los poderosos 49. Así que comenzamos. Ya citaba yo en el programa de Fred Warner, que está en la galería de Canal 49 y que les dejo el link del video aquí arriba, que había asuntos pendientes y para un servidor el último gran asunto del equipo para iniciar esta temporada se llamaba Fred Warner. Pero este asunto por fin ya es una realidad, así como algunos contratos más y algunas noticias que están circulando alrededor del equipo. Pues estamos a prácticamente 15 días del inicio de la temporada y poder ver en el terreno de juego nuevamente a nuestros amados 49. Así que damas y caballeros, en San Francisco se están cerrando filas. Hay mucho que decir de Fred Warner y ya lo he dicho en el programa especial que realicé de él y anteriormente. Warner es un linebacker fuera de serie completamente. Y es que el ser tan versátil, dinámico, inteligente y agresivo lo pone por encima de la mayoría de los apoyadores de la liga en este momento. Los resultados, los números y los profesionales incluyendo Aaron Rodgers no se equivocan. Tenemos hoy al mejor linebacker de la NFL y por esta razón al mejor pagado en este momento. Y es que este 21 de julio del 2021, Warner firmó por fin un contrato que le asegura su estadía en el equipo por 5 temporadas más. Es decir, tendremos a Fred Warner vistiendo el rojo y dorado hasta la temporada 2025-2026 aproximadamente. Si no pasa nada del otro mundo. Algunos especulaban que Warner sería cambiado y no dudo que hubiera interés de más de una organización por los servicios de Fred. Pero eso simple y sencillamente no iba a pasar por ningún motivo. Un jugador como nuestro 54 no se encuentra cualquier día ni debajo de las macetas. En Warner tenemos al líder de la defensa y al mariscal de campo de la unidad. Warner le da más tranquilidad a sus compañeros al diagnosticar y ver cosas que no todos ven en la línea de golpeo con sus lecturas pre-snap. Y por fin se le da el lugar que merece creo yo. Pues al no ser tan mediático como Bobby Warner, Khalil Mack, Darius Leonard o Devin White, Fred parecía perderse entre la maleza de linebackers dentro de la NFL. Así que por fin se le da el reconocimiento que merece al convertirse, repito, en el apoyador mejor pagado de la NFL. Al menos por el momento. Y esto lo pone en una posición privilegiada dentro de la elite del deporte de las tacleadas profesional. Pero revisemos este contratazo que los 49 le han dado a Warner. Un contrato por 5 años y 95 millones 225 mil dólares, según el portal spotrack.com. Con un bono por firma de 12 millones 320 mil dólares y 27 millones 500 mil garantizados al momento de firmar. Y claro, 40 millones y medio totalmente garantizados. Es decir, Fred Warner estará ganando en promedio 19 millones 45 mil dólares anuales. Ahora bien, ¿cómo se distribuirá esta lana en los próximos 5 años? Eso es lo interesante, porque con el contrato de George Kittle el año pasado y el de Williams y Warner, la nómina podría empezar a tener problemas las próximas temporadas. Este 2021 el salario base de Warner será apenas de 920 mil dólares. En 2020, 2 millones 564 mil dólares. Para 2023 será un sueldo de 12 millones 925 mil dólares. Para 2024, poco más de 15 y 2025 y 2026 arriba de 17 millones por temporada. Además de bonos, roster, workouts, etcétera, etcétera. Lo de Warner es una carga fiscal considerable para San Francisco. Pero si Fred sigue jugando a este nivel, durante estas temporadas valdrá cada centavo que se le pague. Sin embargo, el contrato de Warner pega en el dinero muerto al menos cuatro temporadas. Pero si por alguna razón los 49 decidieran dejarlo ir en 2025, el dinero muerto sería casi de 10 millones contra los 17 que costaría retenerlo. Matemáticas, números y estrategias, pero al final, business are business. Al igual que el contrato de Kittle, Williams y Juszczyk, el de Warner es un contrato pensado para poderlo negociar a partir de la tercera temporada e ir balanceando el sueldo anual y el dinero muerto. El año más pesado para la organización con el contrato de Warner será 2024. Pero antes y después de ese año, los números no golpearían tanto a la organización. Así que bien por Lynch, Peters, Marat y compañía. Nuevamente, un contrato justo en el que gana Warner, ganan los 49ers y gana la afición. Es decir, ganamos todos. Por otro lado, al cierre de esta edición se dio a conocer de manera extraoficial que Trey Lance, la flamante tercera selección global de los 49ers en el pasado draft, ha firmado su contrato de novato. Un contrato nada despreciable por 4 años y 34 millones 105 mil 350 dólares. Con un salario base para 2021 de 660 mil dólares, según OverTheCap.com. Y se estipula la opción de quinto año. Pero ojo, un tema interesante sobre el sueldo de Lance es que los impuestos que tiene que pagar en el estado de California lo dejaría con alrededor de 16 millones netos de esos 34. Y es que, como ya lo habíamos mencionado antes, California es el estado de la Unión Americana que más impuestos cobra, pues ninguno de los otros 49 estados recaudan impuestos tan altos. Por ejemplo, el contrato de Trevor Lawrence es de 36.7 millones, pero él no pagará impuestos sobre la renta y sólo pagará impuestos federales que ascienden a unos 13.6 millones. Así que para quien esté pensando que le están pagando mucho a Lance, la respuesta es sí y no, pues a la organización le costará arriba de 34 millones, pero él sólo recibirá 16. La NFL debe urgentemente revisar su tabulador en cuanto al tope salarial, pues a los 49 es a la organización que más le pega este tema, mientras que otros equipos como los texanos pueden explotar su dinero al máximo al no pagar impuestos de este tipo. Como sea, nuestro coreback novato ya es un 49er oficialmente por los próximos cuatro años y esperemos que muchos más. Los 49 llegaron a un acuerdo con un miembro clave de su clase del draft. El equipo anunció ayer que han firmado al corredor de tercera ronda, Troy Sermon, con su contrato de novato. Según Matt Mayoco de NBC Sports Bay Area en Twitter, el acuerdo de cuatro años tiene un valor de 4.87 millones de dólares. Sermon pasó sus primeros tres años de universidad en Oklahoma, incluida una gran campaña de 2018 en la que terminó con 1,128 yardas y 13 touchdowns. Tuvo poca acción en 2019, lo que lo llevó a su transferencia a Ohio State como estudiante de posgrado. Durante su única temporada con los bucais en 2020, Sermon corrió para 870 yardas y cuatro anotaciones en 116 acarreos. El corredor mejoró su stock de draft con una destacada actuación en postemporada. Tuvo un juego increíble contra Northwestern durante el Big Ten Championship, estableciendo un récord escolar de un solo juego con 331 yardas terrestres. Agregó otras 254 yardas en el Sugar Bowl. Los 49 terminaron seleccionando al jugador de 22 años con el pick número 88 en el draft de este año. Una lesión de Jeff Wilson podría abrir la ventana para que el novato tenga oportunidad de mostrarse, aunque muy probablemente empezará detrás de los veteranos Wayne Gallman y Raheem Monster para comenzar la temporada. Sin embargo, me parece que su contratación es una excelente noticia para los gambusinos. Sobre el caso de Sherman, no ha habido novedades. Siguen el proceso legal y de rehabilitación. John Lynch, el gerente general de los 49, ha hecho público su interés por ayudar al esquinero estrella en lo que esté a su alcance. Veremos qué sucede en los próximos días o semanas con el caso Richard Sherman. El próximo martes 27 de julio se presentarán veteranos y novatos del equipo a las instalaciones y se espera que comiencen los entrenamientos en el campo el sábado 31 de julio. Los primeros días serán para exámenes físicos y reuniones de equipo antes de que comiencen las prácticas y de ahí se vienen fechas muy importantes, pues el roster con el que comenzarán la pretemporada los equipos de la NFL será de 90 jugadores. El primer juego de pretemporada para los Niners será el sábado 14 de agosto recibiendo a los Kansas City Chiefs. Después de ese partido, el roster se deberá reducir a 85 jugadores a más tardar el 17 de agosto. El segundo partido de pretemporada será el domingo 22 de agosto visitando a Los Ángeles Chargers. Después de ese encuentro, se deberá reducir el roster a 80 jugadores a más tardar el 24 de agosto. Y por último, se jugará el domingo 29 de agosto recibiendo a las Vegas Raiders y aquí vendrá el último y más numeroso corte del equipo al tener que dejar en 53 jugadores el roster final antes del 31 de agosto. Para comenzar la temporada regular, el 12 de septiembre contra Detroit. Así es que la temporada ya está a la vuelta de la esquina. Como verán amigos, esto ya empieza a oler cada vez más a NFL. Cada día nos acercamos más al inicio de una temporada que promete muchas emociones y para los 40 años no es la excepción. La firma de Warner nos emociona a todos. La firma de Lance nos ilusiona. La de Sermon nos hace pensar que el ataque terrestre estará completo. El regreso de jugadores como Bossa, Tartt, Williams, Garoppolo, Monster nos proyecta un equipo muy fuerte para el 2021. Es hora de empezar a desempolvar los jerseys, las gorras, las chamarras y demás, porque la NFL está, amigos míos, a la vuelta de la esquina. El pasado lunes tuve la invitación de mis carnalazos del Gold Rush México, club de fans de los 49ers en este país y hablamos de algunos temas bien interesantes de los 49ers. Aquí les dejo algunos fragmentos de esa plática, espero que la disfruten. Tenemos invitado especial el día de hoy, vamos a recibirlo con todo. Pablo Ledesma de Canal 49, hiper mega padrino, también músico, cantante, todólogo, mi hermano, analista, crítico. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estamos? ¿Cómo están, carnales? Buenas noches, gracias por la invitación. Nuria, Charlie, Jerry, el Odir, siempre hay un gustazo platicar con banda Niner y carnales que les saben cabrón. Se suspende el campamento por las lesiones cuestionadas, se van y todo esto, y se presentan dos cosas bastante interesantes, por eso viene el apartado de Jimmy Garoppolo contra Trey Lance. Trey Lance está practicando con Josh Carroll, Mohamed Sanu, Divo Samuel, Brandon Ayoub y varios titulares, mientras Jimmy Garoppolo anda en Chicago de vacaciones con su familia y haciendo cosas que no están peleadas, porque al final de cuentas les dieron estas semanas para que se relajara por la situación de las lesiones, pero ¿qué está pasando? ¿Estamos viendo ya el adiós de Jimmy Garoppolo? ¿Él está aceptando que está de más o creen que regresaron? O sea, ve chamaco, quítate. Yo creo que es normal, es normal, él busca ganarse un puesto en el equipo y tiene que trabajar más que Garoppolo, Garoppolo lo tiene asegurado, yo lo he dicho desde que empezamos, Garoppolo tiene asegurado la titularidad en la semana uno, entonces no se me hace extraño que Trey esté trabajando de más, porque finalmente tenemos un coreback titular, y aunque a muchos no les guste o muchos no les guste, Jimmy Garoppolo es nuestro coreback titular, de la semana uno a la semana cinco yo considero que va a ser inamovible, a menos de que venga una lesión, y también después de la semana cinco, si ve Kyle Shanahan, que no está dando el ancho, quizás haya una oportunidad para Trey Lance, pero yo creo que en este momento es normal, los jugadores que vienen drafteados, los jugadores que llegaron al roster, tienen que ganarse un lugar, sea como sea, y Trey Lance lo está haciendo de esa manera. Yo creo que si Shanahan quiere forzar la entrada de Trey Lance antes de que esté listo, puede salir muy mal el experimento, así que yo sí soy de los que creo que, bien ya Jimmy se va, también coincido en que Jimmy es un último año, al menos si no brinde o si se vuelve a lesionar, se puede despedir de San Francisco, tal vez sea la NPN, o ser el eterno suplente, ¿no? para ya de aquí en adelante en algún otro equipo, creo que lo que más nos conviene es que una buena temporada, para que Lance lleve bien su proceso, entre cuando tenga que ser, en un año o dos años, no sé, y que no vayan a quemar el cartucho y toda la presión mediática hacia Lance va a ser muy complicado. Se ve complicado, si Jimmy llega con Niners al juego de división, me parece que tiene mínimo garantizado un par de años más. Y volvemos, te digo, suena el lógico, ahorita que igual con Trey Lance, ¿por qué se firmó a Jimmy? porque estaban hambrientos de un coreback, no se esperaron a un proceso nuevamente, entonces que agarraron y trajeron al segundo de los Paz, entonces ahorita es lo mismo, o sea, te voy a decir, o sea, y lo he dicho, los Paz de los 49 son como muy extraños, o sea, todo quieren rápido, exprés, o sea, no va a ser exprés esto. El equipo, el staff, dice, pues es que a lo mejor sí la calabacemos mucho en pagar tanto por alguien que no estaba probado ni en Paz tampoco, ¿no? O sea, como ya bien lo decían, es un coreback de, es un segundo coreback, y pues no estaba tampoco tan probado, él vino a hacer sus mejores, sus mejores actuaciones acá en Niners porque también estaba hambriento de esa titularidad por la que, por la misma que está peleando, que va a pelear a Trey Lance ahorita, ¿no? Entonces va a empezar a hacer las cosas tan bien como lo, como lo hizo Jimmy G en su, en su momento. Yo a lo que, a lo que le apuesto, más allá de que saquen a Garofalo, es un poco lo que dicen esto, si Jimmy empezara a tener algunas bajas de juego, o de repente algún juego ya muy ganado que tuviera San Francisco, a lo mejor avientan a Lance para empezarlo a calar, o juegos ya perdidos, empiezan a meterlo también, esto hicieron con Montana y Young en su momento, y creo que eso podría funcionar este año. Exacto, toda la razón. Sí, ya también lo habíamos comentado en algún programa anterior, que me iban a ir empezando a soltar poco a poquito el ruedo, para que se fuera a jugar, como en todos lados, así le empiezan a hacer, así como dicen, un juego ya está muy perdido por diferencia, o ganado por una diferencia amplia de puntos, pues lo vas aventando poco a poquito, te avientas tres, cuatro, cinco snaps, y dale, no pasa nada, ya está ganado el juego, o ya está perdido. Jimmy nos llevó un Super Bowl, quieran o no, con defensa buena, con buena ofensiva, con lo que quieran, Jimmy estaba controlando el equipo, si quieren lo administraba, si quieren lo administraba, pero estaba ahí, pero estaba ahí, entonces sí considero que de repente somos medio duros en ese sentido con Jimmy Garopolo, pero la verdad es que yo creo que Jimmy Garopolo va a tener una buena temporada, siempre y cuando no se lesione, si empiezan las lesiones, ahí es en donde vamos a empezar a ver. Pues bueno, así ha estado las últimas, las últimas temporadas ha estado así, menos la del 2019. Bueno señores, vamos a cambiar ya el tema de lo de Jimmy, porque ya nos estamos desviando y echándole culpas de todo a él, hasta porque la mosca pasa y le echamos la culpa a Jimmy Garopolo. Señores, tenemos una comparativa Aldon Smith contra Nick Bossa, una cosa que probablemente no hemos platicado, pero en su momento me parece que Aldon Smith estaba un pasito atrás de Reggie White, así de ese tamaño. Sí, por eso yo creo que no hay comparación entre uno y otro, o sea, Aldon Smith en su temporada, en su primera temporada creo que tuvo 14 capturas y 27 golpes al coreback. No, 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 eso es un monstruo, o sea, de ahí de entrada ya se lleva de calle a Nick Bossa. O sea, el problema de él fue pues sus situaciones fuera de, fuera del campo, o sea, y las luchas todavía ahorita, ahorita todavía tenía órdenes de arresto, ¿no? Cuando llegó a ser, entonces el problema de él es, por eso había mucha burla cuando llegó a Raiders, porque decían, este se va a descontrolar peor, ¿no? O sea, lo llevan a donde todo pasa, ¿no? Donde suetan los malandros, sí. Exactamente. Solo se quedó dos capturas, se quedó dos capturas abajo de Gigi White, parece que fue el defensivo del año, novato defensivo del año, es Aldon Smith, y Gigi White se quedó a una captura del récord, o dos capturas del récord de todos los tiempos, entonces estábamos hablando de que era alguien que estaba prospectado a ser un referente actualmente en la, en el equipo. Es, está bien complicada la pregunta, hermano, porque los dos se me hacen, híjole, o sea, fenomenales, ¿no? Yo, 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 en este sentido, yo estaba viendo una entrevista que le, que le hacían a Joe Staley, ¿no? Respecto a este tema, comparando a Aldon Smith y a, en resumen era, sí, Aldon Smith creo que era un, un, un jugador, o sea, tenía el talento nato para hacer lo que hizo, era una bestia, solo que a, a Aldon Smith cuando llega a la NFL, lo que piste Joe Staley es que no entendía mucho el juego, o sea, tenía las habilidades físicoatléticas, pero no entendía, le costó mucho trabajo entender de qué se trataba el, 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 ya el nivel el NFL, quien le ayudó muchísimo fue, eh, Justin Smith, ¿no? Eh, que, de hecho, gracias a él, que Justin Smith hacía muchas labores de sacrificio, ahora que Aldon Smith tenía todos estos números, en el caso de Bossa, lo que habla Joe Staley es, tuvo que enfrentar a los dos, y Bossa ya llegó más pulido, o sea, él ya entendía más el juego desde la temporada uno, él ya estaba más preparado, entendía más el juego, y él lo compara más con Justin Smith, porque dice que, 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 hace más labores de sacrificio que las que hacía Aldon Smith, entonces sí creo que es complicado, dependiendo qué es lo que estés buscando y qué te está rodeando en tu línea de trabajo. Claro. Vamos a, a pasar al siguiente tema, porque de esto no vamos a terminar, me parece que te quedas con Aldon Smith, y tú te quedas, Pablo, ¿tú con quién te quedas, ya? Yo me quedo con Bossa. Bossa, ¿tú Jerry? Con Aldon Smith, me dolió cuando lo aportaron a los Raiders, de hecho a mí. Bueno, venía también otra suspensión, carajo. No, no, o sea, pues digo, me quedé casado con Bossa, pero había, fue una persona que empezó a hacer los cortes en San Francisco, y me dolió con él. Sí, de acuerdo, ambos, ¿no? No, Navarro Bowman y Aldon Smith, el Raider, se veían mal, no parece que andaban ahí recogiendo basura. ¿Charlie? Ay, sí me quedo con Aldon Smith, definitivamente. Perfecto. Un perrote. Perrote, perfecto, muy bien. Vamos a tomar el título de Pablo sobre el canal 49 del día de hoy, ¿qué le pasó a Richard Sherman? ¿Qué le pasó? Hoy subí ese video, ¿no? En donde estuve pensando, analizando qué le pudo pasar, porque creo que nunca ha sido un jugador polémico en ese sentido, ¿no? Creo que sí, dentro del campo, porque es muy hablador y por sus actitudes y esto, pero nunca había, yo recuerdo haber incidentes extracancha, lo que sí me llamó la atención fue esa declaración de su esposa, ¿no? Ella dice que ya han venido episodios violentos en los que al otro día ya nos acuerda qué pasó, y sí, pues me remontó a la película esa de Confusion, ¿no? Sí. Ya son temas bien delicados que yo no sé, entonces Sherman, que puede ser ya no como jugador, como persona, creo que sí se tiene que atender porque es peligroso a uno. Es un tema, es un tema delicado, yo creo, delicado hasta para emitir un juicio, porque como lo decía Uriel, es una vida privada, desafortunadamente se vuelve pública, para mí, como dice Uriel, es uno de mis jugadores, yo creo que de los últimos favoritos, odiado cuando estaba en Seahawks y cuando llegó a los cuarentenares, híjole, también tenía como sentimientos encontrados verlo con el cuarentenares, pero dio todos los cuarentenares, para mí ha dado todo. Y en el caso personal, yo se lo decía en tres semanas, o sea, es delicado para ver por qué llegó a sus extremos, y cómo se maneja, a veces es mucha nota mariquista, también hay que ver de todo, ¿no? Entonces, yo, yo personal no emitiría un juicio de un jugador, porque al final ellos están contratados para la onda para jugar, ¿no? Ya su vida personal, pues es como cualquiera de nosotros, puede hacer lo que quiera en su vida, y sabe las repercusiones que puede tener algún actor, pues que tenga cualquiera, ¿no? Ahora, lo que decías de que si tiene CT, pues está difícil, ¿no? Está difícil que pueda tener un jugador, está joven, al parecer nunca ha tenido sus problemas, entonces, híjole, está difícil admitir un precio para un jugador así. Yo pienso que se le fueron, se le fueron las manos de aventar sus chelas, sus tragos, quien no, quien no ha padecido algo así, ¿no? De que se le van las propias y empiezas a hacer tonterías, o sea, ellos, no por ser súper estrellas, están exentos de que le suceda algo así. Entonces, la verdad es que yo, yo siento que no hay que ser, por así como de ser muchas olas en donde no las hay, tuvo un mal día, ha tenido, a lo mejor si tiene algunos problemas con con las chelas, con los avejoles, eso es muy pedo de él, ¿no? Él sabe en qué se gasta su lana, es eso. Si está en la comisión de 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 valores, como dice Uri, pues es todas estas cosas, por eso las mantiene, o se deben de mantener mantener, perdón, muy herméticas. Como jugador, pues sí, sí, es es muy bueno, como motivador, pues también, pero también platicar con el lector de que algo más ha de haber hecho, algo más ha de haber hecho como para que otros equipos no volteen a verlo, como para que otros equipos que adolecen muchísimo de una posición de de cornerback o de safety, al menos, pudieran decir, bueno, si no tienes chamba, pues te jalamos para acá, a lo mejor tú tienes mucho que dar todavía, si no como jugador, sí, para ayudarnos a acomodar a la gente al campo, para coacharlos, para decirles. Entonces, el hecho de que ningún equipo, ninguno de los 32 equipos voltea a verlo, ahí me hace dudar o me pone a pensar de que algo más hizo y que todos están enterados de esas de esas situaciones como para no darle chamba, ¿no? Ahorita. Fuera de lo, fuera de, fuera de lo de, el problema este que tuvo ahorita, ¿no? De que se le pasaron los alcoholes y todo. Fuera de eso, algo, para mí yo, para mí yo siento que algo, algo, algo habrá hecho o algo hizo y que, y que la liga sabe y que por eso no lo contrataron, porque una baja de juego así muy, muy latente no la tiene. Sí, lo mismo, creo que Garoppolo va de titular desde la semana uno hasta que acabe la temporada, hasta donde podamos llegar, lo único que puedo pensar que lo va a sacar es una lesión, lo cual tampoco veo que pueda ser tan complicado, Jimmy ha demostrado ser muy, muy, muy frágil y eso, híjole, no, no me gustaría ese escenario, ver a Lance entrar así por la dificultad y no por su estrategia, no estaría chido, pero sí, y creo que San Francisco va, 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 va a hacer cosas bien importantes este año, ¿no? Gracias, está muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por habernos visto y sí, yo también creo que Jimmy Garoppolo va a ser titular y de ahí lo vamos a ver y ya después en 2022, 2023, ya veremos qué, qué cosa pasa con Traylands, ¿no? Ah, bueno, un grupo que seguimos cuidando, este, recuerden asistir a sus jornadas de vacunación, si quieren el jersey con el 75, ahí echenle un mensajazo a Elite Yerseis para que se los traiga, por cierto, los pibesos están retrasados hasta agosto, aquí está Pablo que lo acaba de mencionar también, y pues vámonos, señores, nos vemos el próximo día lunes con Matt y Paul Rothman. Gracias, Elite Yerseis. Llegan viendo Canal 49, señores, los lunes de podcast, el jueves del capítulo y el viernes de Madden. Un saludo a los compañeros que nos faltaron hoy, a Rey, a Roby, a Edu, a todos, un abrazo, que no se les extraña, ya regresen a San Beatty, ya lo chingo. ¡Vamos, Niners! ¡Vamos, Niners, baby! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Niners! Y hasta aquí una emisión más de Canal 49. Si les gustó, regálenme un pulgar arriba, compartan con sus amigos y en sus redes sociales, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones, inviten a más aficionados Niners a hacerlo, síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter e Instagram. Les mando un gran abrazo a todos, mucha buena vibra y ya lo saben. ¡Vamos, Niners! ¡Vamos, Niners! Gracias.